Ustedes saben que la canción de Hola, Amigos, cuando se refiere a este juego, se refiere a este juego. Es decir, la canción de Hola, Amigos, se hizo para este juego. Bueno, esa y muchas cosas más las van a ver hoy en este programa de Anda y Holanda, porque tenemos un invitado, un invitado sorpresa. Quédate aquí, en Anda y Holanda. Hola a todos, muy bienvenidos a este su canal, Anda y Holanda. Ada y yo, como siempre, les damos la bienvenida. Y hoy tenemos un programa muy especial con un invitado muy especial. ¡Carlos Roberto! ¡Roberto Carlos! Ven para acá. Él... Hola, ¿cómo están? Seguramente lo habrán visto en muchas fotos de Parchís, la gente que sigue mucho a Parchís en redes sociales. Y yo creo que es una persona que posee las colecciones de cosas de Parchís, discos, películas, cassettes, las historietas de Parchís y cosas así raras, 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 raras de Parchís. Las tiene él. Sus sables de luz cerrando un buen complemento para mi colección. Y viene a enseñárnoslas, así que muchas gracias por estar aquí, Carlos. Y bueno, voy a dejar a Ada. Tiene tantas cosas que para empezar ha llegado con dos maletas. Eso ya vean ustedes la cantidad de cosas que tiene. Tiene cosas que yo no tengo, que nunca había visto y que me imagino que ustedes tampoco. Entonces, nos da para dos programas, yo creo que nos daría hasta como para muchísimos más. Yo creo que sí. Pero vamos a empezar primero por, aquí tengo el micro y espero que se nos escuchen muy bien. Ya saben que esto es en casa, súper relajado y sin problema. Primero vamos a empezar, Carlos, por los discos. ¿Y qué discos? ¿De qué nacionalidad te gustaría empezar? Tengo de México, de Argentina, de España, de Ecuador, de Perú, Venezuela, Colombia. Tengo de discos LPs, ya saben, y para la gente que son millennials, estos son los LPs, los grandotes, que se llamaban de 33 revoluciones. Y había los de 45, que son estos, pequeñitos. Entonces, vamos a empezar con los chiquitos, que los tenemos aquí, y vamos a empezar con los de España. Muy bien, a ver, mira, aquí están. Aquí tenemos los de España, y se los voy a ir enseñando. Y después, igual les sacamos fotillo. ¿Cómo se ven ahí? A ver, a ver, yo creo que se ven mejor aquí. Este es Parchís, la batalla de los planetas. Ah, es que tiene un plan. Le quitamos el lule para que se vean mejor. Sí, exacto. Es que los tiene súper bien cuidados, vean nada más. La guerra de los niños, en esta viene nada más, vienen cuatro canciones. Querido profesor, tú es de mi colegio, fin de curso y ayúdale. En la batalla de los planetas tenemos solo dos canciones, la batalla de los planetas y Defensores del Bien. Ah, este lo saqué yo en mi programa. Sí, ese tú también lo tienes. Que tampoco, que también dije, no tengo ni idea de qué canción es esta de los Defensores del Bien. Hola amigos, que tiene, hola amigos, y canta y baila. Todos estos nomás de España. Parchís, corazón de plomo, corazón de plomo y un rayo de sol. Oh, oh, oh. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz y tintaré la diluna. Que te has vuelto delicada. Y este, que está precioso, que yo ni me acordaba que lo había en la versión mini, mini, mini. Las locuras de Parchís, o sea, es banda sonora de la película Las locuras de Parchís. Y está arriba y abajo. Y Las locuras de Parchís, que es la de... Eh, contábamos contigo. No. No, eso es el ritmo loco. No, 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 no. Es de nuestras locuras, nuestras... Acuérdense que soy despistada. Sí, sí. Vean nada más. Esto es solo de España. Musar era la disquera de Parchís en México. Entonces tenemos... Le voy a ir sacando y él los va a ir poniendo porque de verdad tiene una colección. La canción de Parchís, y si vas a París, papá... Que a mucha gente le gusta la canción de si vas a París, papá. A ti no te gusta. A mí no me encanta, pero yo la canto y además era una canción... Si vas a París, papá, es una canción que yo grabé antes de Parchís. Sí. O sea, yo la canté como solista antes de formar parte del grupo Parchís. Y cuando se hizo el disco de las 25 super canciones de los peques, se decidió incluirla, tiene otro arreglo. Otro arreglo, así es. Pero la volví a cantar entonces. Pero además esa canción no es tan infantil. ¡No! Porque la original, la que yo vi el otro día, no tiene nada, nada, nada de infantil. Hasta donde sé que era de la época de Caballet, ¿no? Así es. Es una canción... Además es como un... Sí, es... Te bailabas como de... Así es. Bueno, tenemos la canción de Parchís, Parchís. Y este tiene Mortadelo y Filemon. Está sonando un teléfono. Es el mío. Ayúdale y el twist... ¡Estamos grabando! Y el twist de mi colegio. Ahí está. Esas ediciones sí son más raras porque normalmente incluían nada más dos canciones. Y esta tiene tres. Tiene cuatro. Cuatro. Ayúdale, el twist de mi colegio, la canción de Parchís y Mortadelo y Filemon, Agencia de Información. Así es. Nada más. Y bueno, la otra vez ya les enseñé para los Millennial porque pues ustedes se reirán, pero así eran los discos. Aquí tenemos este también de México, Ganador, Ratatatá, La Casa del Ratón y Viejo Tren. Todas estas no las compraste en la época de Parchís. No. Esto los has comprado ya tú de adulto. Sí, sí. Cuando me di a la tarea de empezar a coleccionar todo esto que fue hace como 20 años, o sea, desde el 2000, fue como los he ido recabando. Y este, inclusive, en la época nunca lo vi. No, yo tampoco creo que nunca lo vi. Este sí. Es que yo siempre compraba los LP. Claro. Y solamente al último compré este. Uy, este ya estaba chus. Sí, aquí ya estaba chus. Este es de la época de chus. Es vivo al cinco y me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. Sí, aquí ya era la época de chus. Este lo has comprado hace poco. Bueno, sí. Este sí lo tuve de Buenos Aires. Ah, este es de los últimos. Bueno, tenemos este, el baile de los pajaritos, que tiene la casa del ratón y los pajaritos. Ah, la casa del ratón. Este es el último disco de Parchís, o sea, el chiquito, pero también por ahí tendremos el grande. La colegiala, decidete y atrévete. En algún programa me preguntaban que quién cantaba la colegiala y yo les dije que la cantaba Michel, que es, bueno, para la gente que no lo sepa, Parchís en su última etapa entraron dos integrantes nuevos. Primero Chus, en lugar de Tino, y luego Michel, en lugar de David, que solo hizo una gira y un disco, que es este. ¿Y este disco por qué no lo promocionaron aquí en México? Pues hicimos una gira, pero ya fue cuando, como bien cuenta el documental, cuando se acaba Parchís, que nos dicen la casa de discos ya no existe. En el 84. Fue en esa gira, en la gira de Michel, que incluso nosotros ya no existía la disquera, que de alguna manera para los que han visto el documental, la disquera era la dueña absoluta del concepto Parchís, el nombre Parchís, la imagen de Parchís, todo lo referente a Parchís. Es decir, si no existía la disquera, nosotros ya no teníamos nada que hacer y nos quedamos a hacer la gira hasta el final, a pesar de que nos decían ya regresense. Y nosotros terminamos nuestro... ¿Y te acuerdas cuál fue tu último show? ¿En qué ciudad fue? ¿Aquí en México? No, yo creo que fue en Monterrey, en lo del circo, tal vez, puede ser. Sí, creo que sí, ¿verdad? Me parece que sí. ¡Cállate, soquete! Déjenme, le bajo el boludo, permítame. Todo el mundo tiene un pasado. Y nosotros también. Este que no tiene... Ahora voy a preguntarle cómo lo consiguió. Nosotros cantamos la canción del himno de la América cuando participamos en un intermedio de un partido de la América con el Cruz Azul. En el Estadio Azteca. En el Estadio Azteca. Y entonces cantamos esa canción y salió, parece ser este disco. ¿Y cómo lo conseguiste? ¿No tiene portada? ¿Dónde estaba? No, no. Este disco me lo regaló Alejandra Zaldaña. ¡Ah, Ale! Seguro está haciendo esto. Saludos, saludos. Ale, güey. Y, pues, con mucho cariño lo muestro. Gracias, Ale, porque es una linda. Sí, 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 la verdad es que sí. Y esta canción sí, este... Yo la verdad la he escuchado en el programa de Loco Valdés. Ajá, claro, se la cantamos porque ya saben que es bien americanista. Bueno, para la gente que no vive en México. El Loco Valdés es un comediante muy famoso de este país que tuvo su propio programa en la época del final de Parchis y tenía su programa La Hora del Loco, ¿no? Así es. Y entonces nosotros íbamos al programa y siempre cantábamos canciones de Me Estoy Volviendo Loco, cosas referentes a la locura, pero él es súper americanista. El América es un equipo de fútbol mexicano y tú eres americanista. No le gusta el fútbol. No te gusta el fútbol. Bueno, aquí tenemos a Pili, que es de la América. Yo digo, todo el mundo tiene un pasado. Ay, ya saben que luego le hago de la fiesta. ¿Por qué me entran mensajes? Porque, bueno, yo ahora tampoco soy muy futbolera de México, pero, pues, no cantábamos el himno de la América realmente porque fuéramos americanistas, sino porque, bueno, es un equipo de fútbol que es parte de la empresa Televisa, que era la empresa con la que nosotros trabajábamos. Y, de hecho, me parece ser, hasta donde he escuchado comentarios, muchos iban a ese partido nada más, este, para el medio tiempo. Ver a Parchiz. Ver a Parchiz. Y se llenaba más, entonces. Qué padre. Negocio redondo. Bueno, tú, ¿qué es lo de estas cosas que tenemos? Hoy vamos a ver, porque nos da para dos programas. Entonces, lo que hoy quiero ver es discos. Es que hay, le digo que tienen dos maletas, discos y películas. Porque ahora tenemos que ver los discos grandes, los LPs. De estos discos y películas, ¿qué es lo que más te ha costado conseguir? Híjole. El que más, más, más me ha costado conseguir es el Tantan. Ah, pero ese es para el final. Sí. Ese no lo tengo ni yo. Y estos discos de México, que la mayoría no conocen. Vean nada más. Que son los primeros discos que sacaron para promocionarlos a ellos en la primera visita que hicieron. Voy a hacerles fotos para poderlas insertar y que nuestro superdirector las inserte. Vean nada más. Estos son de puro México. Vamos a enseñarlos. Lo que pasa es que hay. Y de estos dos. Cuidado con el micro. Y de estos dos, cuando ellos regresaron la segunda vez, como mucha gente no los conocía, ya los empezaron a promocionar más. De estos dos, sacaron diez canciones para este disco, que es el que la mayoría conoce. Claro. El de la tele. El de, sí. El que ya todo el mundo dice, es el primer disco de Parchís en México. No. No. Parchís antes había sacado, cuando no era famoso en México, que lo hemos contado. De las primeras giras, creo que la primera nada más que vinimos, y no nos hacía caso nadie, que fuimos a aspirar, mire, y todos súper relajados, eran estos dos discos. Vean nada más. Y el que todo el mundo conoce, como bien dice Carlos, es este. Es ese. Es el que me han venido a firmar mucha gente y todo. Y esos fueron los que más trabajo te consiguió, te costó. Conseguir eso, sí. Conseguir estos discos. Ok, seguimos con México. Este también es muy famoso, el Hola Amigos. Hola Amigos. Que además está firmado. Sí. Villancicos. Como yo digo, para Villancicos los de Parchís. No hay otros mejores. La verdad, ¿eh? Ni los arreglos. Bueno, es que los arreglos de las películas, de las... De las canciones. De las canciones de Parchís están increíbles. La magia. Este a mí me encanta la portada. Uno tiene también sus cosas favoritas. Porque me gusta... Se me hacía súper moderno esto de que parecía que nos estuviéramos cayendo. Sí, sí, sí. Y dice Carlos que cuando era pequeño pensó... Yo decía... ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Y ahora ya de adulto ya vi que borraron unos cajones de negro y tenían el fondo negro y que estaban sentados ahí, ¿no? Sí, o sea, no estábamos cayendo. O sea, no estaba en ningún lado. Y aquí, pues, dije... ¿Cómo le habrán hecho con David? Y pues es lo mismo. Y aquí ya veo que está aquí... Ah, claro. ¿No? Pero en su momento, pues... Ah, porque además las canciones... Los discos de Parchís también tenían bonitas contraportadas, ¿eh? O sea, no todas, pero sí muchos tenían... Este, por ejemplo... Tenían fotos atrás. Este de Hola, amigos, es esta foto. Es la que ponían en las discotecas porque sí se le llamaba antes a los lugares donde venían los LPs. Ajá. Estos tendrán. Y el que todo mundo tenía en su cuarto. Claro. La contraportada de Hola, amigos. O sea, los discos, la verdad es que estaban como muy, muy, muy bien hecesitos. Bueno, ya hemos visto todos estos. Y... Ah, estos no. Estos son de España, ¿no? No, este sí es de España. Este es de México. Ya saben, el que se abre y es el globo. ¿Se acuerdan? Lo que pasa es que él los tiene de coleccionista, tal cual. Y aquí también no tuvimos la dicha de nada más, este... Bueno, de tener nuestras parchipistas para ponernos a cantar. Parchipistas para hacer tu karaoke. Así es. Y atrás viene la letra de cada canción. Que yo a mí me gustaría verlas porque... Un día las voy a checar, de verdad. Es más, lo voy a... Ya me comprometo porque creo que hay algunas que vienen. Están equivocadas. Las letras. Bueno, pues... Tranqui, tranqui, no te pongas nervy. Aquí ya es la época de Chus. Para los que no conocen tanto la historia de Parchís, a partir de este disco... Y seguimos con México. Ese es México, es uno de éxitos. Wow, este yo no lo conocía. Es uno de éxitos de Parchís. Éxitos de Parchís. 16 canciones de todos sus discos. Wow. Y también incluyeron a Chus. También incluyeron a Chus. ¿Qué tal te va, México? Que en este disco trae dos canciones extras que no salieron en los demás países, ni siquiera en España. Porque también las canciones de Parchís no salieron igual en todos los países. Había países en los que sí salían, en otros no. Inclusive, en la misma España hubo canciones que no llegaron ahí y nada más salieron en México o en Argentina. O en alguna... Cantando y a la cama, por ejemplo. Nunca hemos podido conseguir el video de que nosotros, porque se quemó, se quemaron parece ser los estudios en Argentina. Pero sí había video de esa canción. Había un video donde nosotros le decíamos a los niños que se fueran a dormir. Como la familia Telerín. Exactamente. Y ese video no se ha podido conseguir porque al parecer, lo que me cuenta la gente de Argentina, se quemaron parte de donde se guardaban las cosas en Argentina Televisora Color, que no sé cómo se llame ahora, pero en esa época se llamaba así. Y con ellos, este video famoso donde cantábamos con muchos niños argentinos y nos íbamos metiendo a muchas camas. Es lo que yo me acuerdo. Es de hace muchos años y... Y es una lástima que nadie lo haya podido grabar en... Sí, caray. Con una videocasetera en el momento. Y este es el último. Ah, ¿qué dos canciones son las que no...? Las de Me Estoy Volviendo Loco. ¿No está en el de España? No, esa no la sacaron en España. Y la de... La de Sábado Sábado, me parece. Ninguna de esas dos salió en España. Sábado, sábado, ya ni me acuerdo. Es que... No es que yo no me acuerde nada más porque soy muy despistada o estoy medio loquilla. No. Es que hay muchas canciones que nosotros las cantábamos en el estudio de grabación y no las volvíamos a cantar nunca más. O sea, en ningún show, ni en ninguna película, ni en nada, las volvíamos a cantar. Entonces, bueno, te las aprendías en ese momento, las cantabas y ya nunca más las volvías a cantar. O sea, ¿y cuántos discos LPs, o sea, de estos grandotes, sacó Parchís? Fácil. 21 discos. 21 discos. 18 en España, 12 en México y uno en Argentina. 12 en México. Dos. Dos. Dos diferentes. Dos diferentes. Toda la colección de Parchís, como tú sabes, como se los mencioné ahorita, era muy variada por las canciones que sacaban en cada país. En Argentina, la película de La Magia de los Parchís. Ajá. Esa banda sonora no llegó a España. Ah, es la segunda película que se hizo en Argentina. Ajá. Pero creo que es la cuarta de Parchís. Y de los LPs de México, este. No llegó a España. No llegó a España. Nada más en México. Nada más en México. Es cierto, eso sí me acuerdo. Entonces, este es una. Este de Decídete, Atrévete, no llegó a ninguna parte más que a México. Y el de los 15 nuevos villancicos, ese también salió primero en México. Sí. En España salió, me parece, que hasta el 86, 88. Sí. Este disco, me acuerdo que estábamos de gira en México y nos fue llegando y nosotros decíamos, ah, pero no ha salido ni en España. No. Ok. Tenemos después. Estos de Estados Unidos. Uy. Estos yo no los había visto en mi vida. ¿Y si sabías que habían salido discos en Estados Unidos? No. ¿No? Espero que no salgan en inglés porque realmente nuestro inglés es. No, de hecho, este disco contiene de las primeras canciones de. Gloria más nueve. Gloria, Superman, Si vas a París, Papá, Los cinco, Si tuviera un martillo, Me gustas mucho, Mamá, Yo quiero, Jorray, Jorray, Tarzán, Y de Oca y Noca, de Oca y Noca. Y esa que nunca la volvemos a grabar, pero a mí me encanta esa canción. ¿Te gusta mucho? Pero porque me toca. No sé, me hace gracia. No, hasta sí pasa. Sí. Me vuelvo loco y quiero salir a cantar. Sí. O sea, de verdad es que hay un montón de canciones. Villancicos, Parchís 15, éxitos mundiales. Estos mundiales. Estos de. Estados Unidos. Los de Estados Unidos. Bueno, es que los de España son, ¿qué les digo? Estos de Argentina, ¿no? A ver. A ver, los de España primero. Los de España. Porque tienen historia los de España. Tienen mucha historia. Ok. De España, esto sí les voy a contar y creo que lo habíamos platicado alguna vez. Es que Parchís no solo, cuidado con el micro, espero que no estemos haciendo mucho escándalo. Bueno, Parchís no solo cantó sus propios discos, sino hizo discos de colaboraciones. Como por ejemplo, el que les vamos a enseñar en este momento, que se llama Parchís y sus amigos. En este disco hay un disco, viene un disco doble. Esto se me acuerda. Un disco es de Parchís completo y el otro disco es de otros grupos musicales. Ahí está. Y además el disco de Parchís viene en azul y el de sus amigos en negro. Ah, vean, qué cosas tan lindas. Mira, aquí está el azul. De colores. ¿Se acuerda que les habían dicho, les había dicho para los que no son de la época, que los discos encima eran de colores, que nadie jamás, nunca, ningún grupo, tuvo discos que no fueran de color negro, como el de los amigos. De hecho, las ediciones españolas son las más padres que sacaron. Pero es un disco negro normal. En España sí sacaban los discos de colores. Pero hasta la impresión de las portadas de los discos. Sí, están mejor. Entonces cantábamos con Nins, con nuestros compañeros de Regalís, con el libro gordo de Petete, Horacio Pincha Discos, que eran gente que cantaban en España canciones infantiles. Entonces, Parchís y sus amigos. Entonces, después tenemos las locuras de Parchís. Este ya lo vieron, es igual que el de México, con el globo. Con la diferencia de las canciones. Ah, a ver, no tengo ni idea. Eso sí, aquí este disco es de 14 canciones. Perdón, perdón. Este disco es de 14 canciones y es uno de mis favoritos. Ok, y vienen todas las canciones de la película, la famosa, la del globo. La de las locuras de Parchís, donde nos disfrazamos de monjas, de niñas, de... Y este disco salió en rojo y en amarillo. Bueno, en rojo y en amarillo. Y este, ahí está roto. Sí, me lo, me llegó así roto. El amarillo sí lo tengo bien, pero eso es lo malo de... Sí, pues sí. Porque todo esto lo has pedido a través de... De Mercado Libre. De Mercado Libre. Y también traía las letras de las canciones, que eso también... O sea, aquí, señores, hay una inversión de dinero fuerte, ¿eh? Fuerte. Que casi me cuesta el divorcio. Casi, amor a Parchís, casi le cuesta el divorcio a Carlos. Este disco, que es el del Papa. ¿Se acuerdan? Que nosotros cantamos la canción de Ya estás aquí, dedicada al Papa, que es súper bonita. Y la otra es una canción que se llama Los muchachos, que es sobre un poema del Papa Juan Pablo II. Y el mundo, que él había sido actor, escritor y todo. Entonces, basado en su poema, se hizo esta canción que la canta Tino, muy bonito, concierto. Y de esta hicieron tres ediciones. Esta. Esta también la sacaron. Y también sacaron otra edición, pero... Con esta misma portada, pero... De corazón de plomo. Ah, pero con el Papa. Y ese es el disco de corazón de plomo. ¡Wow! De España. Ok. Tenemos La Gran Aventura de Parchís, es la banda sonora de la película argentina. Volviendo un poco a las colaboraciones, tenemos los famosos... Bueno, es que eran famosos en España porque se anunciaban por la televisión. Porque eran discos que se hacían normalmente para navidades, para regalar y todo. Y este es Nuevo Discolandia, porque creo que hay otro de Discolandia, ¿no? Hay otro de Discolandia. Entonces, este debe ser el segundo. Y entonces, viene... Ya estás aquí de Parchís. ¿Qué otra cosa? Tartamudeo de Parchís. Los muchachos de Parchís. Ahí también vienen las canciones de Papa incluidas. Sí, exactamente. Incluso, en este disco, si no mal recuerdo, aquí trae una canción que es la de Bocadillo Stop. Sí, que la cantamos nosotros. Pero está aquí, le atribuyen a la panda la canción y son ustedes. Son nosotros. O sea, nos quitaron el crédito y todo, señores. La grabamos nosotros. Es más, está en la película de las aventuras de Parchís. No. La magia de Parchís. Es la que estamos en el teatro. El primer Discolandia. Y viene con una revista. Claro, venía con la revista, es cierto. ¿Dónde la tienen? Acá. Esta sí yo la tengo. ¿Se acuerdan que se las enseñé? Por ahí en algún programa la pueden ver. Y vienen... Vienen otras fotos inéditas y las letras de las canciones igual. Ahí está, de Parchís y de los otros grupos, como Nims, Regalís, Los Payasos de la Tele, Banda Sonora de la Segunda Guerra. No, es que aquí nos podríamos estar tres horas y media, mi director me va a matar. Cumpleaños, feliz. Este disco es muy especial y sí quisiera hacer aquí un paréntesis, porque como todos saben, incluía un pastel armable. Ah, ok. Pero, antes de que lo muestres. Ok. Les voy a mostrar... Cómo venía. Cómo venía. Para que armáramos. Así. Ahí estaban las piezas. Tú lo tienes que ir armando. Y aquí venían las instrucciones. Y hasta los autógrafos. ¿Y los autógrafos vienen? Están aquí abajo. Ay, sí. Ahí están nuestras piezas. Wow. Es uno de los mejores discos de Parchís en cuanto a arte, me parece. Sí. Y la verdad es que sí le echaban ganas. Y... Aquí lo tenemos armado. Vean nada más. ¿Eh? Increíble. Increíble, increíble. ¿Y por qué nos ninguneaban aquí en México? Sí, ¿verdad? No, no venían las cosas completas. Tenemos de Argentina. La pueden ver ahorita en Netflix. Están las películas de Parchís Argentinas. Incluyendo esta, donde nada más cantamos dos canciones. El disco es... O sea, este, la película Ritmo a todo color. Y Parchís canta la plaga y la canción de Parchís. Las demás son otros grupos y otros cantantes como Silvestre, José Luis Perales, Pedro Marín, Maritrini. Los Parchís. Ok, ¿qué nos faltan? Estas son de España. Continuamos. Siempre Parchís. Que es el equivalente al de Tranqui Tranqui aquí en México. Ah. El de No Pongas al Casete de Argentina. Nada más que aquí en este disco, bueno, es muy especial porque es la última colaboración de Tino con Parchís. Exacto. Y de un lado... Y de un lado está Tino y de otro lado está Chus. Así es. Fue como el banderazo. El adiós a Tino y bienvenido a Chus. Exactamente. Y entonces hay canciones que canta Tino. O sea, una parte de la cara A la canta Tino y la cara B la canta Chus. Y cuando sacaron los discos en Argentina y aquí en México, Chus volvió a grabar las canciones. Bueno, algunas de las canciones no todas. Algunas de las canciones, sí. Porque, por ejemplo, yo empezaba... Siempre quise tener ese disco... No Pongas al Casete, por ejemplo, lo grabaron los dos, ¿no? La Dolce Vita yo pensaba que la cantaba Tino y la quería escuchar con Tino. Pero... La canta... No. Sí la canta Chus. Aquí tenemos otro Discolandia. Les digo que no nada más eran los discos de Pachís, sino... Ahí está. Pero este Discolandia es especial. ¿Por qué es tan especial? Porque en este Discolandia incluyen las canciones de La Cuarta Guerra de los Niños. Ah, que esas no tienen... Porque ese disco en su momento no lo editaron así como tal. Solamente aquí en este recopilatorio... Exacto, la de Entra en Acción. Los incluyeron. En el supermercado. Vamos a ganar, a entrenar, a vencer. Y también incluyeron nada más la de Feliz Navidad y el tema de Fama. Ah, Fama, Fem. Ok, sí. Y ahí vienen las canciones de esta película. La última película de Pachís, Pachís Entra en Acción, no tuvo banda sonora como tal, sino está en el Discolandia. Así es. Y hasta la reedición de los CDs que hizo T-Bucks hace poco. No. Ya sacaron el disco con la portada de la película. Les digo que si quieren saber algo de Pachís, le pregunten a los superfans de Pachís, porque llevan toda la vida investigando y nosotros no nos acordamos. Ese es el amarillo. Ah, ahora sí vamos a enseñar el amarillo, ya que estamos con la fecha amarilla. Sí, tiene que salir el amarillo. Por favor. Miren. Vean qué cosa de color. Es que qué bonito es el amarillo. Es un amarillo transparente. Claro. Súper bonito. Es que de verdad eran súper lindos. ¿Cómo no nos se van a enamorar con todos estos detalles? Colorido, buenas canciones. Bueno, yo que digo, ¿verdad? Pachís contra el inventor invisible, que aquí se llama contra el hombre invisible. En España le pusieron contra el hombre invisible. Y en Argentina contra el inventor invisible. Inventor invisible. Ajá, así es. Y es otra portada. Y es otra portada. Primer disco de Pachís, de la vida de Pachís. O sea, el primero de todos, por el que empezó todos, todo, iba a ser el único disco de Pachís, se llama Las 25 Super Canciones de los Peques. Además, trae un póster padrísimo. Sí. ¿Te gusta esta fotografía? Pues no me gusta que estoy yo contada ahí a la mitad. ¿Pero te gusta esa fotografía? Pues es que sí, porque me trae muchos recuerdos y prácticamente no nos conocíamos todavía mucho cuando hicimos esta. No, ahí está. O sea, ese es un de pocos. Disco azul. Sí, el otro. Y el otro. Este lo sacaron en los cuatro colores. Sí, y este debe ser amarillo. Eran azul con amarillo y verde con rojo. Con rojo. Incluía un sobre de los juegos sorpresa. Exacto. De los cuales, no tengo el sobre completo, pero cuando adquirí este disco me llegó con los juegos. De adentro. Que este disco salió en Argentina, perdón, este juego salió en Argentina en una contraportada del disco y este en uno de Venezuela, en el interior de Venezuela. No, bueno. Y también, por supuesto. A mí me preguntan todo esto, las letras. Las letras de los juegos. Las letras de los juegos. Y aquí ya empezaban, nos pusieron a ti y a mí juntos. Ah, ya empezaban a liar. Ya empezaban a liar las cosas. Sí, ya. Ya estaban. No, señores, no somos novios. Todas esas palabras mágicas eran falsas. Por más que nos quieren seguir poniendo de novio, ya más viejos que nada. El destino ya lo estaba poniendo desde ahí. Es que reconozco, reconozco que hacíamos muy bonita pareja. Ok, comando gen, comando gen. Vean, es que vean los discos de parque. Sí, había para jugar a los barcos. O sea, estos juegos donde tú vas poniendo tus fichas y tú dices, la A6, tocado, hundido, no sé qué, bueno, no sé si es. Ah, pero mira, este disco tiene, es azul. Ok. Pero, hace poco, mira, les voy a mostrar. Es que les digo que tiene, que trae una, que trae una, una, ay, voy a, es que me están entrando mensajes. Ay, llevamos 28 minutos y no hemos llegado a las películas. Cállate y vea el grano. Vamos a seguir grabando más con las películas y con más cosas que tienen. Aquí hay una edición del disco en negro. Me parece que casi nadie lo tiene así en negro. ¿Por qué? La primera edición es en color azul y esta es como que una segunda edición. Y aparte también trae los muñequitos para jugar el juego intergaláctico. No, bueno. Tiene todo, les digo que tiene todo. Ok. Este, que también ha salido a la portada, aquí está con Oscar. Y tenemos otra portada, que es igual, que le pusieron en la cara de Oscar, la cara de Frank. O sea, no es otra foto. Y aparte. Es la misma. En México le pusieron una foto de Frank y en Perú otra foto de Frank, pero son diferentes. Ah, ok. Esa no la sabía. Y este traje es pesebre. Es que no acabaríamos. No vamos a acabar. No vamos a acabar. El pesebre. Mercadotecnia, ¿dónde están las verdaderas ganancias de la película? Las camisetas de la película. Aquí este libro ha decolorear. La lonchera, aquí la tenemos. Y nuestro cereal para el desayuno. Y nuestro lanzallabas, pero que sí, a los niños les encantará. Que nada más vean la cantidad de discos que grabamos. Todavía hay un montón aquí por toda la mesa. Llevamos 28 minutos y no hemos visto ni la cuarta parte de todo lo que trae este hombre. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Entonces, como no nos va a dar tiempo, yo creo que... ¿Te parece que mostremos nada más estos dos de España y los demás nada más se los mostramos así? Exactamente. Y vemos las películas y ya luego hacemos el otro programa. El twist de mi colegión. Y la banda sonora de la guerra de los niños. Estos son de España. Y les vamos a ir mostrando nada más así de rapidito. Estos son argentinos, ¿cierto? No, estos son de Perú. Ah, de Perú. Perú. Parchís. Este es Contra el Inventor Invisible. Inventor Invisible. Ay, esta no la había... Yo he visto esta portada, vean. Sí, es de... Con fotos de las películas. Aquí tenemos lo que habíamos dicho. Aquí está Frank. Es cierto, es otra foto. Con otra foto. De la de México es otra foto. Está mejor esta, ¿eh? Sí. Creo que está mejor este arreglo. Porque esta foto nunca la hizo Frank. No. Está superpuesto. Son los secretos que después se descubren con la vida. Parchís, Cumpleaños Feliz. Ah, no. La Segunda Guerra de los Niños, pero viene también Cumpleaños Feliz, ¿no? Sí, es que es un recopilatorio de esos dos valentes. En otras partes del mundo no se sacaban todos los discos, como en España o en México, que se sacaban casi todos. Ahí sí vienen los de Argentina. Esta portada, me acuerdo, perfecto, de Argentina. Este disco también... Ah, también lo tienes doble. Sí, pero es que son dos ediciones. Porque hay uno... Es que en este incluyeron el disco de Comando G. Ay. Perdón. Este disco incluyeron el de Comando G. Y este trae en medio el juego. Ajá. No va. Y este nada más es sencillo, como dicen los... Sencillito y carismático. Sí, ¿y nada más viene así? Nada más viene así. Este creo que nunca lo había visto en mi vida. Así las cosas. La Superdiscoteca. Esto yo nunca lo había visto, señoras y señores. Nunca en mi vida había visto este disco. Gente de Argentina, ¿alguien tiene esto? Cuéntenme. Esta es la portada original que le corresponde a ese disco. Exactamente. A Parchís contra el Inventor Invisible. Así es. Que es la película, primera película hecha en Argentina por Parchís. Segunda película en la... De las siete películas que hizo Parchís. Y ahí viene también la banda sonora de la película de... De los Parchís que también nada más salía... Esta. Allá en Argentina. Exactamente. Esta, esta puta. Con la colaboración que hace el grupo Regaliz, que la pueden ver también en la película. Recuerden que las cuatro... Me han preguntado que cuántas películas hizo Parchís. Parchís hizo siete, pero nada más tenemos las tres que hicimos en Argentina, más ritmo a todo color, que no actuamos, sino nada más cantamos en Netflix. Las españolas no están porque son acuerdos de las producciones y de las distribuciones, no tienen nada que ver con nosotros. Segunda Guerra de los Niños en Argentina. Y otra súper discoteca con Parchís, Regaliz, Nims... ¿Y quiénes son estos chicos? No, no, no. Pompis. Y no pongas el casete aquí ya... Ah, Chus también llegó a Argentina. Llegó a Argentina, aunque ya no llegó... Ya nunca fuimos nosotros, después del 82, ya no fuimos a Argentina. Y también me parece que sacaron el disco de... ¿Qué tal te va a sacar? Ok, es que seguimos... Esos son colombianos. Colombia, señores. Las 25... No lo sacudas tanto porque... ¡No! 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 El baile de los pajaritos, el hombre invisible, corazón de plomo... ¿Y esto? Una recopilación. Por favor. Es que de verdad, yo esto tampoco lo había visto nunca. Esto es sorpresa también para mí. Parchís en el Club de los Pollitos. Así es. Dios de mi vida, ¿a quién se le ocurrió esto? Es que... Lo dicho, todos tenemos un pasado. Parchís en el Club de los Pollitos es parte de nuestro... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y qué tal te va ya, conchus? ¡Ah! Estoy rompiendo mi lámpara. Ok. No, no, les digo. Entonces, este es muy especial para... Las películas las vamos... No, las películas las ponemos en el próximo. Ok. Para que nos dé más tiempo. Ok. Ahora, ¿se acuerdan que yo al principio les había dicho, ustedes no saben? Bueno, la canción de Hola Amigos, esto es así como un dato, ¿no? La canción de Hola Amigos no se hizo como para decir Hola Amigos de Parchis, este juego, cuando con este juego, boing, boing, que es nuevo, nuevo, refiriéndose al juego de Parchis, que es lo que todo el mundo piensa, porque Parchis es un juego y entonces ya venimos con este juego que es Parchis. Todos crecimos engañados. Crecimos engañados, señores. El juguete que se estaba lanzando era este, que aquí tenía como, es como una panelita, pero para tirar estas simulaciones de pelota, por así decir. Esas pelotitas. Pelotitas con el nombre de Parchis. Y esto jugabas como en la playa de, como ahí, quedando. Sí, para que no cayera al suelo. Que no caiga al suelo. Y ese, para eso se hizo la canción. Y aquí se vendía este juego. En España. En España, llamado Tam Tam, el juguete más divertido. Nunca, jamás, en mi vida aprendí a jugar esta cosa. Porque, bueno, nada donde tenga que haber algo donde tienes que acertar de puntería. Soy buena. Cuando tuvimos que hacer. Ah, incluso salíamos en algún programa de televisión. Pueden ver. Ah, sí. Que sacamos esto y empezamos a jugar. Pésimo todos. Sí. Sí, dicen sí. Sí. No, sí me acuerdo que estaban cantando la canción de Hola Amigos y en el puente musical sacan sus telotitas. Y es muy precioso que esta canción, que fue específicamente hecha para promocionar este juego, se convirtió en una de las canciones más icónicas del grupo Parchís. Así que, ahí está, un dato. Entonces, bueno, como tenemos todavía montones y montones de cosas más, esto nos da para otro programa. Así es. Así que, en el próximo programa, continuamos con Carlos, continuamos viendo cosas raras que ustedes nunca han visto de Parchís de Diferent. Tiene todas las revistas, tiene todos los cassettes, tiene todos los compacts, tiene todas las películas. Bueno, les voy a mostrar algo del próximo programa. Parchís en japonés o chino, ¿qué es esto? Está en chino para saberlo. En chino. Justamente. En chino. No se vayan y quédense en el próximo programa. Tendremos más cosas de Parchís y contamos con su presencia. Así que, recuerden, si les gustó el programa, pónganle acá. Venga, pónganle acá, que estuvo bueno. Si no les gustó, pónganle de acá, que también se vale. Si les gustó mucho, inscríbanse completamente gratis. Y recuerden que ser feliz es una decisión. Y que les mando millones y millones de besos de todos los colores, especialmente... De la amarilla. Gracias. Hasta luego. Hasta la vista. Hasta la vista, grandes y chicos.